Bienvenido a esta clase de ciencias naturales. Vamos a estudiar ahora el tema compuestos químicos. Los compuestos químicos son combinaciones de dos o más elementos que se unen mediante enlaces químicos. Estos enlaces son la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula. Ahora bien, para poder comprender los compuestos químicos, primero vamos a comprender los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones más externos de un átomo y son los que participan en la formación de los enlaces químicos. Los átomos buscan completar con ocho electrones su capa de valencia, es decir, la capa más externa, para alcanzar la estabilidad. Y para lograrlo, pueden compartir electrones con otros átomos o transferirlos de un átomo a otro. Aquí puedes observar en este esquema, puedes observar este electrón que estoy marcando acá, es el electrón de valencia. Este electrón es el último del tercer nivel. Este es el átomo de sodio. Y puedes observar que tiene dos electrones en el primer nivel o primera capa, ocho electrones en la segunda capa y un electrón en el último nivel. Este es el electrón de valencia. Así que el átomo de sodio tiene solamente un electrón en su última capa. Con esta idea, ya fija, vamos a ir comprendiendo un poco más acerca de este concepto. Continuamos. Anteriormente te mencioné que los electrones buscan completar ocho electrones en la última capa. A esto es que le llamamos regla del octeto. La regla del octeto establece justamente eso, que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para lograr una estructura electrónica estable con ocho electrones en la capa de valencia. Esto se debe a que los átomos buscan alcanzar la misma configuración electrónica que los gases nobles, que tienen ocho electrones en la capa de valencia y se consideran altamente estables. La regla del octeto es una de las ideas fundamentales en la química y es útil para predecir la forma en que los átomos se combinan para formar compuestos químicos. Por lo tanto, no pierda de vista esa regla del octeto. Ahora, entremos de lleno a hablar de los enlaces químicos. Hay por lo menos tres tipos de enlaces que vamos a mencionar en esta clase. Tenemos, por ejemplo, el enlace iónico. Enlace iónico. Fíjate bien, el término iónico proviene de iones. Y los iones son partículas que poseen carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, el enlace iónico se forma cuando un átomo pierde electrones y otro lo gana. Esto resulta en la formación de iones con cargas opuestas, que se atraen mutuamente y se unen para formar un compuesto iónico cuya estructura es cristalina. Y puedes verlo aquí en el esquema. El átomo de sodio que ya habíamos dicho, tiene un electrón en la última capa y se está uniendo. Va a hacer unión, va a hacer enlace con el átomo de cloro. El átomo de cloro, como puedes ver, tiene dos electrones en la primera capa. Aquí lo puedes ver. Y luego tiene ocho electrones en la segunda capa y tiene siete electrones en la última capa. Por lo tanto, el átomo de cloro, para tener ocho electrones en su última capa, necesita un electrón. Mientras que el sodio, para tener ocho electrones en la última capa, necesita perder un electrón. Porque la capa de abajo es la que tiene ocho. Si él desprende este electrón, su electrón va a servirle al cloro para que él complete ocho. Y de ese modo, tanto el sodio como el cloro van a tener ocho electrones en su última capa. Claro que en este caso, el sodio ha perdido un electrón y el cloro ha ganado un electrón. En ese sentido, vamos a establecer que el sodio se convirtió en un ion con carga positiva y el cloro se convirtió en un ion con carga negativa. Esta unión es la que conocemos como cloruro de sodio o la sal comestible. En el cloruro de sodio, el sodio es un ion positivo o un cation, mientras que el cloro es el ion negativo o un anión. Y de esa manera, ambos átomos tienen una configuración electrónica estable similar a la de un gas noble. Y la forma del compuesto que han originado es cristalina, como la podemos ver en el esquema siguiente que tenemos acá, que te estoy marcando en este momento. Bien, entonces, como puedes ver, el enlace iónico es el que se forma por atracción electrostática entre iones. Un átomo cede electrones, uno o más, y otro átomo los recibe, esos electrones, uno o más, según le estén donando. Y de esa manera se forma el nuevo compuesto. Los compuestos que se forman de esta manera se llaman compuestos iónicos. Algunos ejemplos de los compuestos iónicos son estos. Mira, el cloruro de sodio, el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, el nitrato de potasio y el fosfato trisódico. Estos compuestos son compuestos que se forman por enlace iónico. Como puedes ver, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, el sodio es el cation, es decir, el átomo que se cargó positivamente porque desprendió su electrón. Y el cloro es el anión, es el átomo que recibió electrones. En otras palabras, si un átomo pierde electrones, entonces predominarán en él las cargas positivas. Y si un átomo lo gana, predominarán en él las cargas negativas. De ahí el término cation, que implica un ión positivo y anión, un ión negativo. En el caso del carbonato de calcio, igual. El calcio, el metal, se carga positivamente. Y lo mismo en el sulfato de calcio. Mira, aquí el radical, el ión carbonato es el negativo. Aquí el ión sulfato es el negativo. Y el átomo de calcio es el positivo. En este otro, en el nitrato de potasio, tenemos el metal, es el positivo. Y el ión nitrato es el negativo. En este caso, en el fosfato trisódico, el sodio es la partícula positiva, es el cation. Y el ión fosfato es el anión. Las propiedades de los compuestos iónicos son las siguientes. Tienen puntos de fusión y ebullición altos debido a la fuerte atracción electrostática entre los iones en la estructura cristalina. El punto de fusión es, digamos, la temperatura a la cual el compuesto se derrite, se funde. Para que entiendas el concepto de fusión, te voy a hacer que te imagines un pedazo de margarina en una sartén caliente. La margarina es un compuesto sólido, pero ante la alta temperatura en la sartén caliente se funde, es decir, se derrite. En el caso de los compuestos iónicos, el lograr que ellos se derritan ante una temperatura es bastante complicado porque ellos tienen un alto punto de fusión. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. También son generalmente solubles en agua y en otros solventes polares. Conducen electricidad en el estado ya fundido o disueltos en agua, ya que los iones se mueven libremente y pueden conducir la corriente eléctrica. Este detalle es fundamental. ¿Por qué son buenos conductores de la corriente eléctrica? Cuando ya están, digamos, en agua, porque sus iones se separan y se pueden mover con toda libertad. Las ecovalentes se forman cuando dos o más átomos comparten electrones para completar sus capas de valencia. Los compuestos covalentes pueden ser moléculas diatómicas como el oxígeno, que es O2, o moléculas más grandes como la del agua, que es H2O, o el dióxido de carbono, que es CO2. Los compuestos covalentes pueden tener punto de fusión y ebullición bastante bajo comparado con los compuestos iónicos. Eso sí, no suelen ser solubles en agua. Aquí puedes observar el caso de un enlace covalente que ocurre entre el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Como puedes ver, el enlace covalente se forma por compartir electrones, no por atraer eléctricamente, sino por compartir electrones. Algunos ejemplos de compuestos iónicos covalentes son el dióxido de carbono, el agua, el gas metano, el amoníaco y el ácido clorhídrico, formado por cloro e hidrógeno. Esos son compuestos iónicos, covalentes, perdón. Estos compuestos covalentes tienen características como las siguientes. Están formados por átomos que comparten electrones para formar enlaces covalentes. Los compuestos covalentes tienen punto de fusión y ebullición bajo debido a la debilidad de esos enlaces. Son sólidos, también pueden ser líquidos o gases a temperatura ambiente, dependiendo de la cantidad de átomos y la fuerza de los enlaces covalentes. Los compuestos covalentes no conducen la electricidad en estado sólido o líquido, ya que no hay iones libres para conducir la electricidad. Por esta razón, no conducen la electricidad. Ahí ya te lo subrayé, aunque me quedó malita la subrayada. Los compuestos covalentes pueden ser moléculas diatómicas, como el oxígeno, ya lo habíamos mencionado, y pueden ser de dos tipos, pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde medicinas hasta materiales de construcción. Otro enlace es el enlace metálico. Es un tipo de enlace que se produce entre los átomos en un metal, y en este enlace los átomos del metal pierden electrones de su capa externa y forman en ese sentido iones positivos o cationes. Estos cationes se mantienen unidos por una nube de electrones compartidos que se mueven libres entre los iones. O sea, si te pudieras imaginar el movimiento de estos electrones que están en moradito, los verías moverse entre ellos, y eso mantiene unidos a los átomos. La estructura resultante se asemeja a una red tridimensional de iones positivos inmersos en un mar de electrones. Esta estructura es responsable de muchas de las propiedades únicas de los metales, como su alta conductividad eléctrica y térmica, su maleabilidad y su ductilidad, y por supuesto, el brillo que los caracteriza. Los electrones libres en la nube electrónica son responsables de la conductividad eléctrica y térmica de los metales, ya que pueden moverse libremente a través del material y transportar cargas eléctricas, energía térmica. Además, la capacidad de los electrones para moverse libremente también permite que los metales sean maleables y dúctiles, ya que los iones pueden moverse sin romper el enlace metálico. Aquí tenemos un caso, el caso del oro, que es un metal que tiene un enlace metálico, saltamente maleable, útil, y es un excelente conductor de la electricidad. Otros ejemplos son el hierro, el cobre, el aluminio, la plata. Estos metales están formados por enlaces metálicos. Y para ir terminando, te explico las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí las puedes ver. Los compuestos orgánicos tienen carbono y a menudo también tienen hidrógeno. Se encuentran en los organismos vivos y en productos derivados de ellos. Tienen enlaces covalentes que predominan. A menudo tienen una estructura molecular bastante compleja. Tienen puntos de fusión y de ebullición bajos. A menudo son solubles en solventes orgánicos como el alcohol y la acetona. Incluyen compuestos como los hidrocarburos, alcoholes, éteres, saldehídos, cetonas, ácidos y más. Mientras que los compuestos inorgánicos no contienen enlaces carbono-hidrógeno. O solo contienen una pequeña cantidad. Estos se encuentran en la naturaleza y también en productos sintéticos. Tienen enlaces iónicos o covalentes. O covalentes iónicos predominantes. A menudo tienen una estructura molecular simple. Tienen puntos de fusión y ebullición más altos que los compuestos orgánicos. A menudo son solubles en agua u otros solventes polares. Incluyen compuestos como los ácidos, bases, sales, óxidos, hidróxidos y metales. Y hasta aquí llega esta explicación. Espero que puedas realizar la tarea que aquí te estoy dejando para que la hagas en tu cuaderno. Que tengas una excelente tarde y pues no olvides suscribirte y presionar el botón de me gusta si te ha gustado la clase, por supuesto. Estamos siempre preparados para explicarte los contenidos del programa de estudios. Hasta luego.